Y vamos a arrancar con la serie de robos relámpago ocurridos en California. Esta vez fueron dos tiendas de lujo en Los Ángeles, protagonizados por varias personas que en las últimas horas se llevaron artículos muy, pero que muy costosos. Según las autoridades, algunos de los sospechosos tenían entre 14 y 18 años y además usaban máscaras. Roger Borges tiene todos los detalles. Malhechores una vez más hacen de las suyas en otro robo relámpago. Esta vez en una tienda Apo en Santa Rosa, California. Un video de vigilancia muestra cuatro hombres encapuchados ingresando tranquilamente a la tienda y de repente entrando en acción. En solo segundos lograron robar más de 20 mil dólares de mercancía antes de darse a la fuga. Una historia similar se repite en Los Ángeles, California. Esta vez en la tienda Nordstrom en el centro comercial de Topanga Mall. Según las autoridades, un grupo de atacantes logró robarse bolsas de mano de marca valoradas en cerca de 7 mil dólares. Durante el robo, los sospechosos agredieron y rociaron con gas pimienta a un guardia de seguridad. Al menos uno de los sospechosos llevaba una peluca naranja y huyeron a bordo de un Ford Mustang. Esto se suma a la serie de robos relámpago en menos de una semana en California. El primero fue registrado y captado en cámara el viernes pasado, cuando un grupo de ladrones asaltó la lujosa tienda Louis Vuitton en San Francisco. El sábado, una turba de hasta 80 personas asaltó la tienda Nordstrom en Walnut Creek. El domingo, la policía de Beverly Hills frustró el robo en dos tiendas de lujo. El lunes, al menos 18 personas asaltaron esta tienda Nordstrom en Los Ángeles, escapando con artículos valorados en 5 mil dólares. Y en ese último caso, después de una persecución, la policía arrestó a tres de los ladrones en los incidentes de la tienda de Apple y Nordstrom que ocurrieron ayer. Aún no han dado con los responsables. Las tiendas afectadas han decidido aumentar el número de guardias de seguridad para intentar prevenir incidentes como esto. Es increíble que esto continúe pasando, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Y la pregunta sería el por qué, ¿no? ¿Por qué esta ola de incidentes? Estaba leyendo un artículo muy interesante de CNN que decía que lo primero es la falta de los recursos dentro de las fuerzas de seguridad y lo segundo es que posiblemente los ladrones vayan a enfrentar pocas consecuencias, ¿no? Sí, porque cuando estamos hablando de un delito menor de menos de 950 dólares sabe que es lo que van a pasar en la cárcel muy poco tiempo. Así que no ayuda. Les sale barato robar. Así es.